El sector conocido como Barrio Canadá, en Cotobrús, tuvo afectaciones por las lluvias de los últimos días. Según datos de la Comisión Nacional de Emergencias, fueron 18 reportes los que ingresaron de esta zona del sur. Caída de material que afectó viviendas y un derrumbe sobre la vía se produjeron. En la zona de Cotobrús, que se registraron alrededor de 19 incidentes, básicamente por inundaciones y algunos incidentes por deslizamiento. Las personas afectadas fueron reubicadas en otras viviendas de familiares. Las autoridades hacen el llamado para que las personas tengan precaución, pues todavía falta la época más lluviosa del año, y tomar en cuenta las recomendaciones que siempre se realizan si usted vive en zona de peligro. Nos ha informado el Comité Municipal de Emergencias de Cotobrús que fueron movilizadas de manera preventiva siete familias a casas de familiares. Se les dio alguna asistencia a las familias que fueron movilizadas, así mismo se movilizaron suministros. Todos los daños reportados fueron materiales, ninguna persona resultó afectada.